23 de Agosto Que el poder del Espíritu fluya en ti y a través de ti. Ábrete a ese poder infinito y date cuenta de que su verdadero secreto reside en mantenerte en estrecho contacto conmigo, en beber de la infinita y eterna fuente. Estás siempre aquí para que de ella beban todas las almas que están dispuestas a utilizarla rectamente, para beneficio de todos. Tienes que estar dispuesta, tienes que pedir antes de poder recibir. No se te impondrá antes de que estés preparada. ¿Crees que conmigo todas las cosas son posibles? ¿Lo aceptas como un hecho o todavía albergas dudas y temores que estropean la perfección de tu vida? Hay un ritmo perfecto en toda la vida y cuando guardas ese ritmo fluyes con ella sin esfuerzo alguno y encuentras gozo e inspiración al hacerlo. ¿Por qué no pues seguir ese ritmo, ir al compás y disfrutar de la vida al máximo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!